Continuamos con la explicación de la misa tradicional, ahora vamos a explicar la insensación. El sacerdote, mientras bendice el incienso, dice esta oración, Abilo benedicaris in cuyus honore cremaveris amén, que se traduce como, Bendígate aquel en cuyo honor vas a ser quemado, amén. El incienso representa la gracia y sus efectos, pues un signo del buen olor de Cristo, Segunda de Corintios capítulo 2 verso 15, que llega hasta el alma de los fieles. Además siempre se ha considerado una expresión de las oraciones que elevamos a Dios, nuestro deseo de que la reciba, del mismo modo de que el perfume del incienso. Además la insensación es bíblico, ya que en Apocalipsis capítulo 8 versículo 4 nos habla de la insensación. También en Éxodo capítulo 39 verso 38. Durante la insensación uno de los acólitos tiene que mover el misal, como pueden ver, Que hermoso gesto. Después de la insensación viene el introito, se llama introito a la antífona, Que se canta cuando el sacerdote entra en el altar, es como una introducción. Los cantos del introito, gradual, ofertorio y comunión, Se armonizan con las oraciones variables y las instrucciones, Haciendo prevalecer la idea de la fiesta a la cual se consagra la misa del día. Como pueden ver ahora están incensando al sacerdote. Como pueden ver ahora el sacerdote va a leer el introito, que dice, Señor, ten misericordia de mí, porque todo el día clamé a ti, Porque tú, Señor, eres suave y benigno, y de mucha misericordia, Con todos los que te invocan. Inclina, Señor, tu oído a mis ruegos, y escúchame, Porque soy desvalido y pobre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten misericordia. Después del introito, se reza el Kiri Eleison. Señor, ten piedad. Por cierto, el Kiri Eleison es una oración en griego. No olvidemos que gran parte de la liturgia, en los primeros siglos, era en griego. El griego koiné. Ya que el griego koiné, en los primeros siglos, era como el inglés hoy en día. Hoy en día, casi la mayoría de los países hablan inglés. Entonces, así era el griego. Y es por eso que gran parte de la liturgia, en los primeros siglos, era en griego. Y es por eso que se nos quedó esta oración en griego, que dice, Luego de rezar a Dios, volvemos a reparar en nuestra propia miseria. Cada uno de las tres invocaciones se repiten tres veces en honor a la Santísima Trinidad. Después de pedir perdón, damos gloria a Dios, con el gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas. Aquí figuran los cuatro fines del sacrificio de la misa, en el gloria. Adoración, decimos, gloria a Dios en las alturas. Acción de gracias, decimos, te damos gracias. Expiación, hijo del Padre, ten piedad de nosotros. E impetración, por eso decimos, acoge nuestra súplica. Sushi pe de precaciónem nostram. A continuación, el celebrante besa el altar en el centro, y volviéndose hacia los fieles, dice, Dominus boviscum et conspiritu tuo, oremos. Y viene la oración colecta. Las oraciones que inician la misa de los catecúmenos concluyen con la colecta. Esta oración se llama así porque constituye un resumen de lo que el sacerdote pide a Dios para los fieles. Colecta significa reunión, recopilación o resumen. Las colectas, ricas en la doctrina de la iglesia, nos enseñan cómo hablar con Dios, urgiéndonos siempre a no confiar en nuestros propios méritos, sino en los de nuestro Señor Jesucristo.